Y hace instantes le contábamos acerca de las repercusiones del Gabinete Social y la reunión con el presidente Luis Arce sobre el tema de control a las exportaciones y el ingreso de divisas. El Ipsi acaba de emitir un pronunciamiento indicando precisamente las advertencias sobre negativas consecuencias para el país. Ante el sorpresivo pedido del denominado Gabinete Social, que en la víspera demandó el control de divisas de las exportaciones para poder garantizar la circulación del dólar en el país, el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Alan Cami, salió al paso de tal declaración, lamentando que se produzca justo en la antesala del diálogo nacional por la economía y la producción a tener lugar hoy en La Paz, a convocatoria de gobierno. Como entidad técnica de promoción del comercio exterior, a la luz de la álgida situación en la que se encuentra la economía en general y las exportaciones e importaciones, en particular no podemos sino manifestar nuestra profunda preocupación ante el desatinado pedido del Gabinete Social, ya que los resultados que acarrea el control de comercio exterior serán funestos para la ciudadanía, indicó. Cami explicó que desde el Ipsi desaconsejan semejante medida por las siguientes razones. 1. Distorsión del mercado. El dólar se podría disparar en el mercado negro ante la insuficiencia de la divisa para cubrir la demanda. 2. Inflación. Por la subida de costos de insumos y precios de bienes importados. 3. Escasez de productos. Caída de oferta de bienes extranjeros en el mercado. 4. Menos inversión. El control de capitales desincentivaría a invertir en el país. 5. Menor crecimiento. Por la caída de economía y el freno al comercio exterior. 6. Pérdida de empleos. Por la menor actividad económica en el sector formal. 7. Devaluación del boliviano. Puede aumentar la desconfianza en la moneda nacional. El presidente del Ipsi hizo votos porque el gobierno pueda aclarar esta situación anunciando que tal posibilidad está descartada, tomando en cuenta que las determinaciones que se puedan emitir en el diálogo nacional con el empresariado privado boliviano serán determinantes para el futuro del país.